Mirá, mirá la punta, mirá la punta, se tiró, se tiró Franco por adentro, cambia, cambia, cambia Franquito Gironami por adentro, va a ser el primero, no le afloja Canapino Canapino por afuera, Franco Gironami por adentro, cambió Primero pero van al Curbone, agarrame Leo, van los dos a fondo por adentro Franco Por afuera Canapino, no le afloja, espectacular y Valedema Valedema también arrancó bien el top race en Rosario Pero Canapino lo respetó y Gironami va a ser el puntero de la carrera y se metió Ledema Se metió Ledema por adentro, a uno sí, a dos no, dijo Canapino Y Valedema que también tiene un auto rápido, con el auto del equipo sprint Valedema, ya es segundo, se mandó el Bebu también Canapino, va perdiendo, aguantó El tercer lugar, que bien la resolvieron, pero pensé que se venía el tole tole Hasta tuvo que bloquear Canapino ahí Franco pudo resolverlo, que no le salió en la alargada, sí, porque intentó meterse por adentro En este Curbón tan complicado, estuvieron muy justos en esa maniobra Y finalmente después Franco Gironami en una maniobra que arrancó en la última curva Y se concretó nuevamente en la primera curva del segundo